hola bienvenidos a todos una vez más en esta ocasión les traigo la idea de cómo realizar un alebrije de colibrí y nuestros materiales que vamos a utilizar es diamantina o purpurina, bolitas de papel, un pincel, una botella, silicón frío o silicón caliente, pinturas acrílicas, resistol líquido y una bolita de luce. La bolita de luce es al tamaño que guste, depende de la botella que vamos a realizar. Bueno, empezamos a realizar nuestro alebrije de colibrí. Bueno, para empezar a realizar el colibrí, el alebrije, aquí ya tengo una botella de plástico chica, le cortamos lo que nada más es lo de la puntita de la botella, aquí vamos a pegar lo que es la bolita de lucea, esta bolita de lucea es del número 3, bueno, lo vamos a pegar con silicón frío o silicón caliente, le colocamos el col y le vamos a pegar lo que es la palita, que la pegamos. Ahora yo voy a colocar los palitos en esta cartita, disculpenme que no las mencione, pero si vamos a utilizar dos palitos, jugase el pico, así le vamos a pegar, bueno, así yo le coloque los palitos. Ahora le vamos a colocar sus palitas, aquí yo voy a hacer los palitos de cartón, y se los vamos a pegar, se los vamos a pegar así, de esta manera. Las alitas se las pueden pegar con silicón caliente o se los están fríos, y se los vamos a pegar así. Y también lo que es la parte de la colita, se los vamos a pegar así. Así va a pegar así. Así. Vamos a pegar. Y así nos tiene que quedar amiguitos amiguitos. Así. Ahora, con el resistor líquido, le vamos a colocar aquí a la botella. Y le vamos a colocar lo que es las tiritas de papel. Vamos a cubrir toda la botella con las tiritas de papel. Así le colocamos, así es porque lo vamos a ir pegando. Y vamos a rellenar todo. Así nos tiene que quedar amiguitos amiguitos. A veces se les hace difícil, hagan cuadritos y se los pueden ir pegando. Y los cuadritos. Y voy a colocar el cistón y aquí voy a hacer mejor unos cuadritos que se los pueden ir pegando. Las tiritas no. Esas no. Esas no se les dan los cistón. Y le vamos a poner el papel. Nada más. De acuerdo. Yo de papel le voy a colocar cinco capas. Amiguitos amiguitos, ya que le colocamos muchas capas, ahora lo vamos a poner a secar. Ya que se secó, ahora lo vamos a pintar. Yo ya aquí vine adelante para que se secara. Bueno, vamos a ir pintándolo. Vamos a pintarlo todo. Yo lo pinté de color azul. Pero lo pueden pintar de color que guste. Lo importante es la cosibilidad. Y también lo pueden decorar como guste. Y lo vamos a pintar todo, todo, todo. Hasta terminar. Ya que lo pintamos, así nos queda. Ahora le vamos a colocar unas florecitas de colores. Se las vamos pegando con resistor líquido o resistor adhesivo. Vamos a pegar. Así. Aquí ya tengo los dos capas. Entonces les voy a apuntar de un lado yo. Para que no se veas así. Ahora vamos a decorar. El alibrije de colibrí. Ahora. Con el pincel higri. Eres así. Todo líquido. Le vamos a colocar. Y le vamos a colocar diamantina o kukurini. Así como si yo ya. Coloque. Lo colocamos. Lo colocamos. Y le vamos a colocar un color o kukurini. Se la colocamos. Y le vamos a colocar un color o kukurini. Ya ustedes lo pueden decorar como guste. Bueno, amiguitos y amiguitas, me despido. Gracias a todos los que estén decididos a suscribirse aquí al canal y los invito a que compartan, comenten y se suscriban. Y todavía faltan muchas ideas que compartir. Bueno, amiguitos y amiguitas, me despido. Espero que les hayan gustado. Hasta luego. Bye. Chau.